Yo quiero más de mí, bendiga es mi camino, y a veces por mi vida. Que tenga, que tenga buen destino. Si estaría conmigo le haría compañía, porque llegado a cierta edad lo que ellos más valoran, ya no es la parte material, sino la parte humana. Y compartir, hacerle compañía, una buena charla, tomar mate, eso es lo que ellos valoran mucho, llegado a cierta edad, la compañía de sus hijos principalmente. En estos momentos lo que me gustaría es abrazarle y darle un beso y decirle te amo mamá. Lo mejor de la vida que lo podía dar era tener una mamá, es un orgullo. Porque yo me siento muy sola, vacía, porque no tengo mamá. Va a ser mi primer año de Día de la Madre que paso sin la presencia física de mi madre. Soy huérfana desde cinco años. Para mí el Día de la Madre es una gran cosa. Porque mi mamá, cuando yo me pidía de la Madre, pasé con ella, almorzamos todos meses. Me duele mucho mi hueso, mi hija. Vamos mamá, te llevo en un médico mañana. Vamos a dormir en mi casa y vamos a dormir. Y fuimos a mi casa, le aflicionaba mucho la pierna, su pie. Después al día siguiente le llevo al médico, porque le dolía mucho su hueso. Entonces para mí ese día es inolvidable. Y hace 21 años que le extraño a mi madre. La madre es una y hay que valorarle a la madre. Que tenga lo que tenga la madre, cualquiera se puede equivocar. Tendría un poco más de atención con ella, porque hay cosas que realmente se me escapó. Y ahora que nos está, wow, sí, nos damos cuenta. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste con ella? Ya estuve hasta lo último. Hasta lo último estuve con ella. Ella se fue tranquila, serena. Ya viejita, ya las fuerzas se le iban de a poco. No tuvo ella una enfermedad terminal. Entonces vivió su vida, vivió realmente la vida. La sigo recordando y extrañando mucho, mucho, mucho. Si ella estaría conmigo ahora, le abrazaría bien fuerte, le llenaría de besos y le diría que le quiero y que le amo mucho. En realidad le pediría perdón por no haber aprendido el significado de tener madre. Te han visto crecer. Del cual lamento mucho, que después de perderla ella sí, me di cuenta del significado de la palabra madre. ¡Suscríbete al canal!